Para mañana martes, 6 de enero, cielos con nubes y claros. Las temperaturas alcanzarán máximas de 23 grados y mínimas de 16. El viento soplará principalmente del nordeste con ráfagas máximas de 30 kilómetros por hora en el mar. Componente sur, fuerza 1 o 2, marejadilla o marejada. La plamar será a las 10.54 horas y a las 23.18. Y la bajamar a las 4.43 y a las 17.04. ¡Gracias!